Oye, hablemos de Mr. Doctor, que por supuesto ha sido también el tema de conversación de todas las redes sociales, ha sido un, ¿cómo se dice? Un debate muy a favor de Mr. Doctor. Marifer, si esto fueran elecciones, ¿iría perdiendo por mucho? Pues es que ayer la encuesta fue esa, ¿no? Y entonces, pero si la demolió como con 70 contra 20 a favor del Mr. Doctor. Ayer lo hablábamos en, no recuerdo si fue en el tercer o cuarto programa, decíamos que Mr. Doctor había dado a conocer que ya no iba a realizarse la audiencia del 28 de noviembre, es decir, de mañana, ¿no? Que la audiencia se había pospuesto para el 13 de enero del 2025, y entonces después Mr. Doctor subió un video, ¿y qué crees que dijo? Que a él no le importa que se le hayan pospuesto, que él se va a presentar mañana. ¿Él va a ir mañana? Él va a ir mañana. Yo digo que también porque quiere prensa, ¿no? Porque como ya la prensa sabía, él quiere ir y presentarse y tener a los medios de comunicación un poco a su favor, ¿no? Porque esa es la intención. Pues si ya dijo que va a ir, va a tener prensa. Exacto. Marifer, pues no, no va a ir, obvio, porque ya le comunicaron, ya le comunicaron a Marifer que no hay audiencia, y Marifer publicó este mensaje, que bueno, ¿cómo le costó malos comentarios de parte del público? Esto lo publicó ayer, 26 de noviembre del 2024, a las 3 con 56 de la tarde. El que ríe al último, ríe mejor. Dijo Marifer, y la tundearon. Pues sí, porque aparte suena amenazante, ¿no? Poco también. Si estás en medio de una pelea mediática y publicas este tweet, pues se toma como de hora. Pues ¿qué pasó? Me están tundiendo, pero al último van a ver quién, de qué cuero salen más correas, es lo que quiso. Algo así. Entonces, pues mira, Marifer publica este mensaje. El otro día escuchaba a Aurora Valle decir que Marifer Centeno, según lo que dice Boris, que no se hiciera la víctima. Porque dice, si ella está en escándalos constantes, es porque quiere estar en los escándalos constantes. Es decir, está buscando, no le están llegando gratuitamente. No le llegan caídos del cielo de, ay, pobre mujer, aquí le cayó un escándalo más. Es lo que dice Boris. Es que esos escándalos mediáticos son los que los ponen en el mapa, los famosos. Y los vuelve famosos. Y los vuelve realmente famosos. Sí, es verdad. Sube un escalón de la fama. Exactamente. Yo, por ejemplo, fíjate, la semana que hablamos del tema de Televisa, o sea, era notas y notas ahí con mi nombre, ¿no? O sea, si la intención fuera, pues yo me empiezo a inventar, ¿no? Pero tú no fuiste el protagonista, o sea, tú soltaste la nota. Pero era el nombre, el nombre, imagínate este tipo de personajes que de repente es, ¿cuántas notas no hay en este momento en internet? De Marífero Centeno y Mr. Doctor. Ahora, Mr. Doctor lo dijo desde hace mucho tiempo. Él quería ser y quiere ser la anirca de la medicina. Pues lo está logrando. O sea, sí lo está logrando. Sí se está convirtiendo en un personaje polémico y constante. Yo no sé qué tan bueno sea, o sea, no, 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 es que depende de lo que cada quien busca en su carrera, ¿no? No sé, si a él lo va a llevar a un punto en el que quiere estar o también así, o ha sido gratuito lo que ha pasado. Aunque, bueno, si finalmente él destapa tantas cosas cada domingo, pues es obvio que va a hacer ruido. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues miren, por el momento. Lo sabemos en enero. Por el momento existe este tiempo, que es bastante y que además son épocas como muy tranquilas, ¿no? Ajá. Son épocas donde la mayoría de las personas no están peleando, que es en diciembre. Bueno, Alfredo Adame, Laura Bozzo, Laura Zapata, no están en esa lista. Pues esos pelean todo el tiempo y toda cada día. Por eso, aunque sea Navidad, 6 de enero, Día de Reyes, 31, la chamba es la chamba, hay que darle. Y bueno, en el caso de Mister Doctor y de Marifer Centeno, así está el asunto. Él irá el día de mañana, acudirá a la cita y, por supuesto, será entrevistado por los medios de comunicación. En el caso de Marifer, publica el tuit que les pusimos en pantalla y vamos a ver qué sucede con Marifer a nivel público, ¿no? Finalmente, pues ahorita hay mucho rechazo. Siento que le está valiendo por el tuit. Le vale, ¿no? Como que dijo, yo mis chicharrones truenan y el que ríe al último ríe mejor. Pues, ¿qué traerá ahí? ¿Qué arma tendrá? ¿Qué traerá entre manos? No, pero pues Mister Doctor también dice, yo no me rajo, mañana voy a estar ahí. Sí, y Mister Doctor lo que siente, lo que ha externado, es que como se está cambiando la audiencia, él considera que es un poco para que se enfríe el tema, porque ahorita está muy caliente. Está muy caliente, o sea, son tendencia en Twitter. Sí, Marifer ahorita es tendencia. Dice Mercy, dice, chicos, les comparto que por primera vez después de 35 años viviendo en California, mañana me voy a Disneyland, el lugar más feliz de la tierra. Pero, ¿por qué 35 años si no había sido Mercy? ¡Guau! ¿Cómo hay gente que luego no? Pero pasa, ¿eh? Ramón no ha ido, ¿no? Y también tiene mucho tiempo allá viviendo en Los Ángeles. ¿Cómo es posible que todo el mundo quiera ir a Disneylandia y si lo tienes ahí a unos pasos? Sí. No vas. Es curioso. Pero, por ejemplo, ¿tú has ido a la rodadora de aquí de Juárez? No, pero no todo el mundo quiere ir a la rodadora. Pero es de lo más emblemático de la ciudad. Pero a eso me refiero, o sea, el punto es que al final... Cuando lo tienes tan cerquita, lo ves tan cercano y tan coloquial que no te llama la... No conocían ni la catedral, ¿no? No. Por ejemplo, o sea, no es... O sea, finalmente la gente a veces da por sentado que ahí están... Que ahí va a estar siempre. Al museo de Juan Gabriel no hemos ido. Exacto, y ya lo abrieron desde septiembre. Estamos esperando al Charlie y al Verna. Y ya lo abrieron desde septiembre. Es decir, como que das por hecho que ahí va a seguir. Ajá. Y yo creo que es lo que le pasa con Disney. Con Disney. Que dicen, ay, pues ahí sigue Disney, no se va a mover. Mi Mickey ahí está siempre, ¿no? Pues sí, pero 35 años. Ya Mickey ya chuchando. Milagritos, dice ya, es que ya están cocinando para mañana. Yo estoy cocinando tamalitos para la cena desde Denver. Oh, es que hay gente a la que no le gusta el pavo, ¿eh? ¿Qué están cocinando? ¿Pavito o qué van a hacer? ¿Tamalitos? Pues la tradición mexicana, porque el pavo del mexicano no tiene nada. No, y lo que pasa es que hay gente que dice es que no está tan jugosa la carne. Sí, como que tiene que estar muy, muy bien preparado. Pero el chiste es hacer, yo creo que el significado que tiene la cena de agradecer me parece padrísimo. Ah, ese debería ser universal. Sí. Debería de ser como el día de muertos aquí en México, ¿no? Recordar a los que ya no están, pues también dar las gracias. Un día para agradecer. Para agradecer. Está bien padre, está bien bonito, la neta. Siempre tenemos algo que agradecer, obviamente. Sí, sí, sí.